Un ladrón entró a robar y la disparó a Miriam. ¿Qué barbaridad? Agarre la libreta de teléfono que está ahí. Llame a Abraham Farcas. Él trabaja en la policía. ¡Viste mi cuñado! ¡Llámelo abajo! ¡Vamos! Miriam. 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 ¿Quién es usted? ¡Auxilio! ¡No! ¡Daniel! ¡Daniel, ayuda! ¡Auxilio! 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 ¡Auxilio, ayúdame! ¡Me quiere! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¡Auxilio! ¡Auxilio, policía! ¡Aaah! ¡Venga! ¡Aaah! 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 ¡Ándate, arándate a la pieza! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Escápate! ¡Aaah! 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 No, 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 mi amor. Miren, miren, tranquila, 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 ven, mi amor, mi amor, todo va a estar bien, tranquila, 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 mi amor, mírame, 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 no te vayas, no te vayas, mi amor, mi amor, por favor, por favor, por favor, cuidado, cuidado, cuidado. No, mi amor. Llama al ambulancia, por favor, que mi Dios se mueve. Un ladrón entró a robar y la disparó a Miriam. Qué barbaridad. Agarre la libreta de teléfono que está ahí. Llame a Abraham Farcas. Él trabaja en la policía. ¡Viste mi cuñado! ¡Llámelo! ¡Vamos! Miriam. Don Dionisio. Soy Juliana. ¿Qué pasó? ¿Ya quedó eso? No, patrón. Las cosas no salieron como las planeamos. Mi esposa me descubrió en el momento que llegaba a nuestro objetivo. Por sergíamos. La pistola se disparó y la bala le dio a la señora. ¿Cómo? ¿Y a él? Él no lo pude matar. Llegaron los vecinos y tuve que escapar. Eres un imbécil. Eso es lo que eres. ¿Qué hago, patrón? Matarlo, estúpido. Eso fuiste. Mira, no regreses sin terminar tu trabajo. Y no, y no quiero otro error. ¿Me oyes? No quiero otro error. No. ¡Me oyes, el alzado! ¿Es que? Herida de bala en la parte superior del pecho. Sus filtros vitales son muy débiles. Está embarazada. ¿De cuánto tiempo? Ocho semanas. Por favor, tiene que salvar a mi mujer y a mi hijo. ¡Aquilópano! Señor Díaz Acosta, hasta aquí puede llegar. Por favor. Lo siento, tiene que abordar la sala. ¡Mira! ¡No te rindas! ¡Te amo! ¿La están operando? No, acaba de entrar. Me muero si algo le pasa a mi mujer y a mi hijo. No se puede morir. No se puede morir. Te prometo, Daniel. Te prometo que voy a dar con ese imbécil que le disparó a mi hermana. Y te juro que lo voy a refundir en la cárcel por el resto de su vida. ¡Te lo juro! Solo puede venir desde acá, señor. Pero no puede estar mucho tiempo en este lugar. En cinco minutos regreso por usted. Mi amor, nuestro hijo está bien. Y tú también, a pesar de la gravedad. Yo sé que te vas a recuperar, mi amor. Yo sé que te vas a recuperar porque eres una guerrera. He tratado de pensar... He tratado de pensar... ¿Por qué... ¿Por qué un asaltante quiso entrar a nuestra casa? No tenemos nada. ¿Por qué tengo tantas preguntas sin respuestas? Pero tu hermano lo va a atrapar. Tu hermano va a atrapar a ese infeliz, mi amor. Y va a pagar por lo que te hizo. Y yo voy a estar aquí. Yo voy a estar aquí, mi amor. Mi amor, yo voy a estar aquí hasta que tú despiertes. Voy a hablar a México. Voy a ver de qué se trata esa herencia. Y con lo que me den, te voy a llevar a los mejores hospitales del mundo, mi amor. Quiero que todo vuelva a ser como antes, mi amor. Que tú... eres nuestro hijo. Y yo... podamos ser felices. Y yo... Y yo... Aquí... Aquí donde tú quieres vivir, mi amor. Mi amor... Mi amor, yo voy a dedicar mi vida a ti. Te juro que voy a dedicar mi vida a ti, mi amor. A un férrate. A un férrate a la vida, mi amor. Mi amor... Férrate. Disculpe, ¿algún pariente grave? Mi mujer... Le dio un balazo. No me diga eso. Un asaltante... Tras la cárcel de... La violencia está desatada. ¿Y ya atraparon al asaltante? No. No, pero lo están buscando, así que lo van a encontrar. Qué bueno. Y lo vieron. Es decir, tiene datos de él. Datos físicos me refiero. No, pero... Pero lo vamos a encontrar, gracias. ¿Gusta un café? ¿Con azúcar o sin azúcar? No, no, no. De ese güey. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me dio un calambre! ¡Me ayuda con los cambios, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!